Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Yo mira como tengo a toda la gente aquí Elevando las manos de Goku Yo si tengo al kit Tú eres estigma en el free El verdadero estigma, ese vive en mi país Así que por favor, tú solo desilusionas Viene la batalla y solo decepcionas Yo soy conocido en Buenos Aires y en Barcelona Y tú, por golpearle el nombre a otra persona Tú me estás, de verdad, lo hago camarada Yo soy como de toque, no cacho la mirada Así que por favor, vas a embajada El estigma vive en Chile, tú eres el estigma de la salada ¿Cómo estás? Aquí no hay contrincante Por favor, no hay nada interesante Yo volví a la liga en Chile importante Tu liga, ¿cómo se llama? Asesino y sus acompañados No existe nadie más Volví, volví para que no 3, 2, 1, tiempo El maldito, el maldito está de vuelta En contra de todo lo hijo puta que me cerraron las puertas No hay más chilenos en el juego Pero quedó el último y a este le sobran huevos Así que por favor, yo tengo habilidad Yo no guardo rencor Yo represento la bandera chilena Y me cojo este hijo de puta Bendiciones para el teorema Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo No tengo presión, te cambio presión Te tiro la rima, hasta la sensación No puedes conmigo, te dicen que vas para la guerra Que vas volando en un avión Yo soy una fotocopia, fotocopia color Porque vaya donde vaya Siempre doy buena impresión Odio, idiota Callate, la boca Yo soy el mejor ¿Acaso no se nota? Querían gente como yo Todos esos idiotas Pero Jesucristo tenía la impresora rosa No puede haber dos como Dios Y dos ni tu voz En 3, 2, 1, tiempo Que fea sensación Cuando se te mete el culo para adentro Y de maricón te cambia la expresión Esta es una fotocopia, una emoción Grite gente Esa es mi explosión Obvio una fotocopia Tonto En el rap yo brillo Ya sé que es tu rima Es solo brillo Encima que te copio Encima que te humillo Tiempo Y no hay un rival decente ¿Cómo? Oh Oye, que te apetece Ven, este es el jefe Porque mete, eh, eh Contrame que trece Se ve que eso me apetece El estigma no murió En el año 2013 ¡Oh! Yo pico una y me queda nula Ey, te entran dudas Ey, tú me las sudas ¡Ey! En vano, hermano Y luego me saludas Pero si te doy la mano Solo es pa' ofrecerte ayuda Tú coges el brazo Me dio este payaso Que no pintó esa cara Pero si pinto esos trazos Que hay en tu portal No te soporta Ni hay rechazo Lo que hacen mis balas Son lo que hace un buen abrazo Payaso Última De la vida El estigma a mí no me motiva Me motiva el rap sacar mi vida Así que te puedes bajar tranquilo Pa' tu liga Y en Chile le dices Que papá está de vuelta maniga ¡Tiempo! ¿Estás listo? Vamos ¡Pas paraíso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! También que sea el chico Que tenga motivación Que agarrí el micrío Le ponga ya el corazón Pero hay un problema En la nueva generación Llevan tres meses rapeando Ya se juran que y si Oh, aquí no, idiota Vengo a cantarte con flow Hip Hop Tengo la esencia del Bronx Ay, no sé pa' qué te pusiste el menor Si tú hubieses puesto un nombre con J Sería ahí el mejor Pero aquí no Digo el estigma arribando idiota Sí, me voy a rapear a Europa A rapear de un minuto Representar mi copa Y no perder Solo pa' vos callarte la boca ¿Cómo? El papi del Adobe Y del Fruity Lou Vos empezaste viendo por YouTube Yo también estuve donando en Santa Cruz Pero la diferencia tuya tenía más actitud Ay Vos empezaste por la DEN Recuerda, men Toda escoba nueva va re bien Yo empecé, hermano, en la BDM3 Era del 2009 Y aquí diez años después A ver si te veo diez años A ver si te veo diez años Me quiere ganar el pendejo No me gana ni el tamaño Te falta todavía mil peldaños Para ganarme en un pombo Miren proviso, hermano, que al toque a los rompo ¿Cómo me vais a ganar? Vos solo soy un dongo Si con juega, hermano, me llegáis al hombro Arriba Turno para Mago, el asesino Te lo damos en tres Voy a sufrir de migraña Por su rima del niño Torres Espero que el cariño borre Llego para hacer la hazaña Yo te meto la cizaña Y si ves que llegó este España Este niño corre Corre, corre, corre Mira, hardcore Más o menos, no te gusto Ahí te va otra mejor Decías que en Neymar Te comparabas con el jugador Porque apenas te toco Y ya te retuerces de dolor ¡No voy! ¿Cuántas más quieren? ¡No! Así que mira, es mi lo que prefieres ¡No! Miren, Neymar me acompaña ¿Saben por qué? Porque están huyendo de España ¡No! ¿Cuántas más? ¡Cuántas más! Mira qué te pasa Estoy hablando del juego No es bueno venir descalzo Si lo estoy prendiendo en fuego ¡No! Una tras otra ¡No! Una tras otra Y todas se acoplan Mi hermano, cuando gustes Te puedo dar un curso En la página de Urban Roosters ¡No! Saca prendas un poquito Porque ya lo debilito Ya se ya murió el marquito Caigo como meteorito Aquí no es delito Aquí no hay ninguna sorpresa Hoy te mata el favorito ¡Tiempo! Cuidado negro con no estar tan cebado Si trago acido con un plopinito Y terminarle pavo Que no sos de la colmena Si ya estás atolondrado Te gustó mucho la miel Y terminaste pegado ¿Cómo es? El desempeña Habla de colmena Me da pena Acá llegó la abeja reina Pero vea, mostraste el rap Laberinto de este fauno Acá la abeja reina Perdido Mira el San Juan Vale un mango Hoy con el flow rotando Tengo los ritmos que quiero a mi amigo A veces me siento muy bien Otra vez se baja Que el nivel te he perdido Tranquilo mi amigo Yo sé que hace tiempo Buscaste este premio No sabía adaptarse Que instrumentales Que se quede tranquilo Que yo le enseño Bajo y muevo el pito Otra vez fluyendo No te hago un hit Yo tampoco soy de esa colmena No me mires así Que vos también sabés Que mi free vale pena Las cadenas las rompí Vos no te las anotás Pero estás contra mí Quiero nunca la acotás Otra vez en este free Siempre me mueve en hostas Después nunca que escribís Lo mismo que vomitás Otra vez estás pa' atrás Trastrabillando Mientras jogando Siempre con mis flocos mandando Diga lo que quiera Que me están mandando Ando Muy tranqui jugando Parezco que en esto Que él te va armando Usted de todo preocupado Yo le ganó Y encima vacilo meñando Y se lo damos en 3, 2, 1 Ya vieron el peso de lloro Cuando comenzó el sonido Esa letra es lo mejor Que te has escrito Hablas de teorema Recordando a tu amigo No hubieras apoyado No lo hubieras sustituido Estos son amigos de verdad Yo tengo para atacar Y para dejar de más No hables de la TMS nacional Porque la tuya se llama Teorema y no hay demás Yo te pregunto a dónde vas Yo te pregunto a dónde vas Papá Con esta ya te vas a relajar Perdón Yo soy asesino en este crimen Dejamos la evidencia Skycer con su rime Qué bonito, qué bonito maquillaje Pero te acostumbras Te haré un homenaje Hermano, qué bonito maquillaje Hermano, ¿sabes cuál es la diferencia? ¡Para! ¡Para el polco, Renan! ¡Para el polco, Renan!